Bueno, seguimos con el mod imposible, al final he decidido que lo voy a comentar una vez ya lo haya grabado, no el tirón, que si no, pues no quiero ponerme de mal humor. Y nada, lo que he dicho, lo que he estado diciendo estos días, simplemente que este mod es intentar superar los primeros enemigos y luego avanzar. Bueno, esta zona ya veréis como simplemente esquivando a esta gente, luego podéis pasarla tranquilamente, tenéis que ir corriendo. La cosa es, por ejemplo, aquí vemos que hay dos verdugos. Los verdugos, bueno, no sé por qué uno le afecta al otro, ¿no? ¿Habéis visto la granada cegadora? No lo sé, pero la cosa es huir de ellos, ¿vale? Bueno, si estáis muy cerca, os voy a intentar dar. Si lo esquiváis y caéis en una mala posición, os va a dar una hostia y van a hacer combo. Porque los dos, si están juntos, te hacen combo. Uno te pega y luego cuando te pones bien, te levantas y el otro te pega otra hostia y a tomar por culo, ¿sabes? A tomar por culo. Y luego, por supuesto, los Sadler, estos que le han dado por poner en estos mods, ¿vale? Como sabéis, aquí me matan seguro, sí. Desconfiado. Por confiarlo, perdón. Yo, como siempre, juego este mod. Cuando lo juego, es la primera vez que lo juego, ¿vale? Me cuesta darme cuenta de lo que está pasando. Me cuesta saber qué cojones tengo que hacer en cada parte. Pero bueno, aquí lo más complicado es simplemente esquivar a los primeros enemigos y luego salir a iros. Por ahí, hostia, me la ha dado. Lo importante es, en cuanto te den una hostia, echarte una curita. En cuanto te la den, ¿vale? Aunque no sepas qué está pasando, como ahora, que hay muchos enemigos, da igual, tú te curas. Todo el rato. ¿Vale? Te da una hostia a Sadler, pues da igual, te curas y tiras para adelante. Vale, los verdugos, cuando te estén persiguiendo, muy probablemente te van a dar. Así que lo mejor es intentar esquivarlos, porque son bastante rápidos. Bueno, una vez hecho eso, una vez ya hayas superado a los enemigos que hay al principio de cada pantalla, de cada zona, huyes y da igual. O sea, no importa. O sea, ya no van a aparecer las puertas, ventanas, todo eso hace que... Bueno, aquí no sé por qué me he quedado atascado, pero bueno. Todo eso hace que no te puedan seguir. O sea, se buguean muy rápidamente, se enganchan con puertas, ventanas... Eso es bueno también. Si hay doble altura, si hay unas escaleras, por ejemplo, no las suben normalmente o las suben de manera muy silenta. Es lo bueno del mod, pero hay zonas que, pues, sí que se complican bastante. Aquí, por ejemplo, hay... Yo creía que solo había uno, porque no había visto al que está a mi... Detrás de mí y otro a mi izquierda, exacto. Ante esta situación, pues... Está la cosa chunga. Esquivas y ya está. Esquivas, esquivas. Te persigue. Ahí me he confiado también, porque ahí no... Todavía no me había quedado claro que cuando te persiguen tienes que esquivar. Quería que corriendo simplemente... Simplemente los esquivas. No, hay que correr. Vale, aquí... Aquí tenemos muchos amiguitos. Tiramos una cerradora. Nos cura... Si nos pegan, nos la suda. Tiramos una cerradora. Nos da igual. Tenemos mil millones de curas. Para adelante. No, mil millones. Mil. Nos vamos. Aquí vamos. Y para adelante. Lo de siempre, el link está en la descripción. Y la contraseña está también en la descripción del vídeo. Hay gente que me viene de habla inglesa. Pues bueno, lo siento. El vídeo está en español. Pero voy a poner también password. Para que lo entiendan. Porque ya me han preguntado que dónde está la contraseña. Joder, que... No sé. Pues pondré también password. Pero vamos. Están las dos cosas ahí. Para quien quiera probarlo. El mod es aburridillo. Depende. Si empiezas a matarlos a todos, sí. Si te las ingenias de cómo esquivar a ciertos enemigos, se puede hacer interesante. Por ejemplo. Esta parte es un poco absurda. Vais a ver por qué. Coge cegadoras. Vale. Y te vas. Y ya está. Y ya está. Si quieres matarlos a todos, pues ya. Igual sí que tienes. Pero vamos. Es absurdo. Es absurdo. Y con la llave, eso sí. Que has pillado. Porque si se te ha olvidado, lo has cagado. Pero vamos. Es según la zona. Esta zona también, como es más así abierta. Claro, si es una zona muy pasillera, entonces sí que te va a perjudicar. Pero una zona así abierta. A ver, aquí vienen por la izquierda, si no me equivoco. Ahí están todos. Nuevamente. ¿Los quieren matar? Mátalos. Pero ya te digo que este mod, vas a ver como la satisfacción de matar enemigos es muy... Sí, los matas, vacías la zona, ya está. Pero realmente... Aquí lo que vale... No, sí, yo les tiro granadas para entretenerme un rato. Pero aquí lo que importa es... Huir. Poder huir de ellos. Porque a veces el reto es ese. No sé, el reto realmente es ese. Hay gente que me dice en la cajita de comentarios que no le gustan... Que le parece aburrido. Pero no cuesta nada porque hay otra gente que sí que le gusta. Y me dice que siga subiendo, que le apetece ver cómo es el mod. Aunque no sea lo más divertido del mundo, le apetece ver cómo es el mod. Y a los que no os gusta, no os preocupéis. O sea, yo voy a seguir subiendo el otro, la range o el mod que toque. Y ya está. Bueno, aquí me ha pillado por sorpresa. Me ha pillado por sorpresa. Y me ha reventado. Porque si hay un enemigo difícil aquí es Krauser. Y bueno, uno no, dos Krauser. O sea, tener dos Krauser... Es un por culo increíble. Porque están los dos ahí constantemente, pim, 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 pim. Y si no te pega uno, te pega el otro. Y te hacen combo. Y en fin, los dos a la vez es complicado. ¿Se le pilla el truquillo? Sí, porque una vez empiezas a esquivar... Vale. A ver, aquí no me acuerdo muy bien qué pasaba. No sé si había tres Krauser. Vale, aquí no me dejaba la animación. Como están todo el rato intentando pegarme, no logro ver lo de abrir. Lo de bajar. Poder bajar a la trampilla, ¿no? Me coloco ahí y no me puedo... ¿Veis? Intento bajar, pero no puedo darle a bajar. Porque están todo el rato dándome hostias. Entonces, ahí muchas veces está dificultad. Pero una vez bajes, se acabó. Ya está. No te siguen. O sea, el mod es un poco tonto también. Un poco absurdo. Pero es así, ¿vale? Y tengo entendido que está hasta el final. Lo que sí que tengo un poco la mosca detrás de la oreja es que me han dicho que hay zonas que es mejor que lleve a Ashley. Joder, qué pesado sonido. Vale, aquí creo que ya puedo bajar. A ver. Baja, baja, baja. ¿Me curo? Eso sí. Ay, no me he curado hoy. Pues mal hecho por mí porque hay que curarse siempre que te quiten un poquito de vida. Hay que curarse. Vale, aquí veis ya no hay nadie. Está todo al principio. Aquí buhonero te permite comprar, pero luego realmente no está. No sé qué pasa. No se han quitado. Por lo que yo pienso que será el último buhonero que veamos. Los demás son todos presenciales. Estos son de cinemática. Estos son buhoneros que salen después de una cinemática, los dos primeros. Bueno, aquí mi reacción es casi instintiva. Ya ves un verdugo y tú lo que haces es huir. ¿Veis? Esquivas y para adelante. Todo el rato así. ¿Que te pueden dar una hostia? Sí, pero normalmente funciona. Esquivas. Esquivas y para adelante. Y ahora vais a ver que los verdugos no pueden saltar en ningún sitio. Así que, si te tienen cerca, pues te pegarán esa hostia. Si te tienen lejos, pues ya podrás esquivar. Por eso lo sabéis mucho ya. Bueno, pero para quien no lo sepa. Que a veces también la gente... Bueno, aquí estamos viendo que ya no me siguen. ¿Veis? Y aquí los mato simplemente para saber la vida que tienen, más o menos. Aguantan. Aguantan mucho más. Que la versión normal. Y bueno, esto sería... Ese sí que lo salta, ¿vale? Los de la motosierra sí que saltan, así que le tiro una fregadora. Pero los otros no. Y no aguantan mucho, creo. Tened en cuenta que cada bala son 10 de potencia. Me parece bien. Y aún así aguanta bastante. Vale, ya está. Es una tontería, porque es que no dan nada. Yo quería saber si te dan algo... No sé. Aunque aquí te van a dar si tienes todo infinito. O sea, realmente no puede haber recompensa ninguna. Porque lo tienes todo. Tienes todas las armas, o casi todas. No caben todas. Pero tienes un montón de armas. Al máximo. O sea, es una estupidez. Muy grande. Aquí... Bueno, lo de siempre. Estos son los más fáciles de esquivar. Lo que pasa es que aquí han metido un krauser. Simplemente los vamos esquivando. Tampoco... Como es zona, digamos así, más amplia, no pasa nada. Esta zona es un poco extraña. Porque... Sí que es cierto. Hay verdugos. Y aquí... Coño, ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale. Y aquí hay un checkpoint. Aquí, una vez... Logras esquivar la roca, hay un checkpoint. Ah, esta gente. Claro, claro, claro. Claro, tú dices, ¿cómo coño esquivo esto? Si cada vez que yo baje con la cinemática esta... Bueno, cinemática. Con el QuickTime Event. ¿Me van a salir diez motosierras? Pues nada. Simplemente...